Hola majetes, muy buenas, capítulo 10 de Hell in the Sky SCTM ¡Qué mola cantidad y que está a punto de terminar! Eso del fondo es mi destino, ese pedazo de castillo como un pepino Bueno, mira, me ha rimado y todo, ¡guau! Estamos on fire, vamos a darle cerica de la buena a esta gente A ver, lo normal es que muramos unas cuantas veces pero evitemos morir en la presentación llegando a la tarima, ¿vale? Así que vamos a llegar, ¡ay! es alto y todo, ¡soy temerario! ¡Madre mía, temerario! ¡Uy, que llueve, que llueve, que nieva! ¡Qué disfunción de tiempo! Vale, vamos aquí, la idea todavía sigue siendo la misma, iluminar, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¡wepa! ¡wepa! Aquí tenemos a los bichos, yo supongo ¡Epa! Yo sé lo que hago, ¿eh? No soy tonto, soy mucho, pero no del todo Vale, ahora lo suyo, ¿vale? Va a ser hacer algo así ¡Ey! Me dan por el borde Quería hacerme ahí una trampuela Mira, ya se está peleando, ¿eh? Eso, 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 eso Eso, eso, eso Venga, la muerte te hace hecha ¡Sí, bicho! Venga Vamos a subir por aquí en medio, por ejemplo Eh... Y he visto un spawn ¿Cuánto me asomé? ¡Qué alegría! Cuando te asomaste Bienvenido ¡Me cago en...! Adiós, amigo Adiós, amigo Llevas un poco de redardo ¿Qué me ha dado? La madre Que te va a parir ¡Guaisita! No tengo comida ¡No tengo comida! ¡Ay! Me deja las manzanas de oro ¡Epa! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muero mucho! ¡Me muero mucho! ¡Me muero mucho! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Tú! Malditos sean Los odio ¡Odio a Minecraft! Bueno La vida es así La vida es así Llena de luces Y de color Ya se me está yendo el molino Con esto de Minecraft, ¿eh? Ya es definitivo O sea La cabeza no ¡No! ¡No! ¡No va! ¡Ay! Esto es por no empezar aquí A cagarme en todo lo que hable O sea Es así O sea Estoy controlando mi ira Ahora mismo ¿Eh? No os imagináis Vamos Se me está haciendo Complicado Bueno Tengo que hacerme el camino hasta allí Así que ahora vuelvo Y ya está Hasta ahora A ver que estoy llegando Y os cuento el plan Me he hecho unas antorchicas Ahí he gastado madera Sí He consumido madera Y tenía aquí Que es como me bajé Desde allí, ¿vale? Soy muy listo Y me hice una No escalera Muy bonita Vamos a ver En el futuro me haré una escalera Pero de momento Vamos a probarnos ¿Vale? ¡Ay! Me tenía que haber extraído la cama Bueno Vamos a probarnos A cogerlo ¿Vale? A coger la historia Debería tener comida Y demás Pero bueno Vamos a intentar ahí Como es el capítulo fin No sé si lo he dicho En la presentación Pero vamos Es el capítulo final ¡Ay! ¡Qué nervios! Vamos a subir para arriba A coger nuestras cosas Objetivo Cosas 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 No hay nadie Y aquí corriendo como un perro Venga Vamos a equiparnos Full equipe Y a coger La espada La espada Vale Vamos a ir rompiendo Spawn Aquí hay que poner Antorchicas Todas las posibles Todas las posibles Que ahora que tengo 46 Ya no me pillan más Esta gente En estos En estas muertes Ahí también con esto Por aquí Cogido A ver Por aquí Por aquí Bueno amigo Tú y yo Nos llevamos bien No pasa nada No pasa nada Eres un enderman Tengo una trampa En la otra serie Aquí no Aquí eres mi enemigo mortal Adiós ¿Te ves? Oh, qué bien Muchas flechas Y narco Dios, qué falta vacía No sé cómo Ha pasado este tiempo Así Estoy viendo esqueletos Y me está dando Médico Médico nivel 9 Míralo 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 Hijo de puta Tate quieto 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 No, no No seas agresivo No Tú con tus semejantes Tienes que ser Comprensivo Ay Señor Vamos a ver Qué tenemos aquí Anda Ahora sí Ahora sí Ahora sí Espera, hombre Que voy contigo ahora mismo Adiós Adiós Mientras que fuera un zombi Iba bien Pero ahora qué ¿Siguen subiendo Toda esa gente? Venga Vamos a tomarnos Carne podrida Para coger fuerza Ah, se sigue la escalera Tú Yo aquí empanadísimo Madre mía Vámonos Vale Se supone que allá abajo Difícilmente va a hacer Spawn Nada Porque Me he ido yo cogiendo No se oyen bichos Ahora mismo Así que vamos a subir Aquí tranquilamente Hay otro piso aquí Anda que no hay diamante aquí Madre mía Sí ¿Y esto? Estoy arriba del tono ¿Pero esto qué es? ¿Es el fin? ¿Es el fin? No No puede ser No puede ser Esto es totalmente fácil Asquerosamente fácil Si llega arriba Hola Hay un problemilla Vale Porque yo aquí Supongo que el tío Habrá hecho un libro Habrá hecho alguna movida He notado Algunos problemillas Con la versión Pensad que esta serie La empezamos en la 1.7 Esta Esta de aquí De las cositas estas Y Que estamos en la Ah No se pueden coger Ja 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 Que estamos en En la 1.8 Y es posible que Bueno El tema libros y demás Por eso me daba Tanta pereza también Jugar la serie ¿Vale? Porque seguramente No podía Pero de todas formas Vamos abajo ¿Vale? Porque no quiero pasarme de listo Y hay que llegar Y dejar el diamante Y todo eso O sea que todavía Nos queda ahí un poquillo Pero como sabéis Este es el último capítulo Pero la buena noticia De que sea el último capítulo Es que empezamos Con juegos nuevos Y cositas O sea que En realidad es que Haremos algún mapa más Y pasándome Si tenéis algo ¿Vale? Pero este mapa Lo tenía ganas De terminar Porque eso No tenía mucho sentido En algunas cosas En fin Hay cosas que Por ejemplo La sandía No la he llegado a encontrar He dado un par de veces Vuelta yo solo Antes de empezar Por si acaso Era un problema mío Luego lo otro Que no tenía mucho fuste Lo del tema este De encontrarle La sala de encantamientos Por lo que he leído Por internet Tenía que Epa Empecé que te has caído Tenía que Hacerlo con Uff Uff Todavía tengo que llegar ¿Eh? Aquí hay mucha peña El Anderman Lo he cabreado Me podía estar quietecito Y meterme el dedo En el culo Ahora lo tengo Todo grifado Ahí esperándome A muerte Me odia profundamente Bueno No pasa nada No pasa nada Amigo Vamos aquí A aliviar tú y yo Vamos a ver A sacarnos los cuartos Ven aquí Ven aquí Que no pasa nada No te engrifes Ven aquí Ven aquí Que tienes Tienes muy mal pronto Vale Aquí ya tenemos Todo hecho Voy a llegar hasta allí Con mucho cuidadito Porque nos vamos a enfrentar Madre mía Yo que no quería esta situación Ni a precio de mierda Como se dice Vulgarmente Vale Vamos a ir hasta allí Pero No sin dificultad No sin dificultad Vamos a ver Vamos a ver Tengo que llegar allí Con los bloques de diamante Porque si no La cagamos bien Y quiero que sustituya Cada bloque de diamante Ya que han salido tres Tres bloques de diamante A ver los bloques de diamante Que llevo No sé las tres y veinticuatro Bueno Si no pues alguno de oro Con las ítems Que nos ítems Uy Ítems no Los bloques ¿Vale? Que nos faltan Para completar El CDM Todo de diamante Ahí A tope Full equipe Bueno Vámonos Creo que Sí Creo Crees bien Crees bien Murciano Que tienes que poner uno Para subirte Vamos Vámonos Rapidico Rapidico No mires a nadie No mires a nadie No mires a nadie Igual que mente Paso también De pelearme con ese hombre Así que lo dejo así Un poco cortado Al hombre A ver Cómo saltas eso A ver Cómo saltas eso Zombie de mierda Bueno Ya que nos hemos enfadado Con el zombie Y no sé Míralo 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 No no Yo te daré muerte Vale Toda la frente Lo dicho Si me pasáis Mapicas Y cosas chulas Yo me las miro Y si molan Cantidubidú Pues la juego Me faltan las andillas Lo que hemos dicho Esta de encantamiento Que es allí Creo Traficando con ese hombre Pfff 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 Poco mierda Eso no Sí Así que Bambas Todos esos Los hemos hecho nosotros Señores y señores Todos Todos Hemos hecho Ahí Madre mía Diamante Gemas Uff 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 Que epicidad Que nos hemos encontrado Pues la sandía Que vete a saber Dios Donde está Y la edicta De encantamientos Que sabe Dios También Donde cojones Para Así que Ya que estamos aquí Pues a los que estéis viendo Este vídeo Que se quedará más cortito Porque es el fin Del CTM Lo voy a despedir Desarmado Porque así se me ve Como buen murciano Creo que lo hemos conseguido Que lo hemos jugado Bastante bien Es un mapa un poco simple La verdad Pero bueno Felicidades al del mapa Siempre Porque al fin y al cabo Vuestros esfuerzos Y siempre que agradecerlo Este bien nacido Ser agradecido Ale En todo tu cara Toma Gracias Vale Por otro lado Que es lo que pasa ahora Que esto ha terminado Murciano Que rollo Ahora solo una serie No Es que empezamos juegos nuevos No quiero decir ninguno Porque la verdad Estoy probando que vayan bien En mi PC El tema de los juegos nuevos Pero Ya te digo que Van jueguitos nuevos Y otra que os estaba diciendo Era que En fin Hay mapas de este tipo CTM Pero que conocéis vosotros Mejor que yo seguro Y a lo mejor Podéis pasar Pues eso Alguno Chulo Que pueda jugarlo Que sea algo Sencillito Algo como esto Bueno Sencillito me refiero A horas A tiempo Vale Y por otro lado también Se me ha olvidado Así que Me como un hueso No Se me ha olvidado Pero me voy a acordar Que Bueno Que era juego nuevo Que me podéis pasar Mapas Y bueno Si Cualquier otra cosa También empezaré a jugar Seguramente algo de PvP Vale O sea Person vs Person Por si no sabía Lo que era PvP En Minecraft En algún servidor Así que Pues también Si me podéis pasar Algún servidor Que mole Cantidubi Pues mejor que mejor Así que amigos Es una pena Que haya quedado Un capítulo cortete Seguro Pero era lo que había Yo creía que la dungeon Esa era súper épica Si no llevas a ver Me hago el capítulo anterior Rápido Me la veía al fondo Me la habría hecho Rapidete Y ya está Pero bueno Ha quedado bastante chulo No os hemos visto Otra vez más Fin del CTM Y se os Se va a echar de menos Yo ahí siempre le hechaba Su rádico Bueno amigos No digo más Que novedad en el canal Y darle a los botoncicos Que ayudan Like Comentarios Compartir Y suscribirse Si es la primera vez que lo veis A veces los vídeos son más largos Bueno Majos Chao Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Es que no le da el botón Adiós